¿Y si todos pudieran acceder a Internet mediante fibra óptica en la comunidad valenciana? Bueno, me parece bien. No sé, estaría muy bien, pero no sé, lo veo un poco raro, la verdad. El presidente de la Generalitat y la consellera de Innovación, Carolina Pascual, han presentado ComDigital 2025, una herramienta de digitalización que permitirá impulsar la transformación digital. El consell de Chimopuch ha anunciado el plan de transformación digital de la comunidad valenciana que cuenta con mil millones de euros para garantizar el acceso universal a la conectividad. El plan ComDigital 2025 contará con fondos europeos del Gobierno de España y de la Generalitat para la creación de infraestructuras de conectividad necesarias. Mire, el proyecto que sostiene el Gobierno de la Generalitat valenciana pasa sobre todo por la superación de las desigualdades. Superación de las desigualdades sociales, superación de las desigualdades territoriales, superación de las desigualdades en el mundo de las oportunidades. Y empezando por la primera de las desigualdades entre las personas, en el último informe de Fuesa decía que uno de cada tres hogares valencianos no posee capacidades digitales básicas. Y ese apagón digital supone, por supuesto, una pérdida de derechos sociales, una pérdida de oportunidades laborales, pero también impide esa cohesión, esa necesaria vertebración social. El Plan Comdigital 2025 también contempla la capacitación digital de la ciudadanía y aprovechar la inteligencia artificial, el Big Data o el 5G para crear nuevos nichos de empleo, equidad en las oportunidades y prosperidad.